Espacio ofrecido por Kisoteos. Espacio de Cisoteos. Para mí es un gran honor, un honor inmenso, que me tiene emocionada desde hace muchos días, desde que recibí la invitación, y hoy sobrecogida, inundada de emoción. Espero que no defraudar la confianza, la generosidad de Tomelloso, de su alcalde, del equipo municipal, que la emoción no me traicione, porque no es solamente, lo voy a decir, no es solamente un honor participar en esta velada cultural, que es famosa y relevante, o que mi nombre es de una lista muy ilustre, sino que hoy la mancha me abraza, y yo amo la mancha, amo la mancha. Me gustaría ser manchega, y esto es como que esta tarde recibo el abrazo, gracias a Tomelloso, muy, muy agradecida. El saludo emocionado no lo voy a poder evitar, pero voy a hablar, puesto que la velada se dedica a Antonio López Torres, voy a hablar de este gran pintor y de su influencia, que trasciende su propia pintura y llega a la generación siguiente, a la generación de su sobrino, Antonio López García. La idea de Antonio López Torres, pedagogo, me emociona a mí, que soy maestra, he sido maestra, y creo que esa vinculación, ese pedagogo que sabe conducir y guiar la vocación, una vocación tan impactante de un niño que es su sobrino, puede dar lugar a una reflexión que espero que os guste. Hoy, yo creo que antes de dar, yo creo que el final de una feria que para mí ha sido espectacular y magnífica, en la que antes de iniciarla, yo la calificaba como una de las mejores ferias y fiestas de la región, y que antes de ponerle ese broche final, que es la fiesta de las letras y la cena de gala, pues yo creo que ha quedado contrastado, que ha sido una feria y fiestas de las mejores de la región de la comunidad de Castilla-La Mancha. Me gustaría que lo primero que podía decir hoy, en el último día de feria, es el agradecimiento al equipo de gobierno, sobre todo a la concejalía de festejos, a la de cultura y, por supuesto, a la de seguridad ciudadana, y a todo el personal municipal que ha hecho posible que esta feria y fiestas haya sido el agrado de todos los vecinos de Tomelloso y de todos aquellos que han tenido el gusto de visitarnos. Agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me consta que han tenido un trabajo arduo, duro y que lo han desempeñado con eficacia. Y, por supuesto, a todos los voluntarios, asociaciones, colectivos y empresas que han hecho que mis palabras sean certeras, es decir, que esa feria tenga el lustre y tenga la oportunidad de ser una de las mejores de Castilla-La Mancha. Yo creo que las medallas no hay que ponerlas, no los políticos, no hay que ponerlas quienes al fin y al cabo organizamos, sino que las medallas tienen que ser el premio de la gente. Y la gente lo que ha querido ha sido llenar la plaza en todos los espectáculos. La gente lo que ha querido ha sido premiar la zarzuela, los coros rocieros, la revista, los espectáculos de variedades. La gente ha calificado de muy buen grado los conciertos que se han realizado en el Paco Gálvez. Y, por supuesto, la gente ha llenado el recinto ferial. La gente ha vivido con emoción todas y cada una de las oportunidades que hemos tenido en reconocer a nuestros vecinos, en los viñadores, en el Tomellosero ausente. Hemos vivido con pasión el Día de la Patrona, hemos vivido con recogimiento por las calles paseando con ella. Hemos podido disfrutar de las tradiciones y de las raíces que nos evoca ese mercado tradicional. Y, por supuesto, hemos podido disfrutar del ocio, de la cultura que vamos a poder vivir hoy en el día de hoy. Y agradecerle a nuestro pregonero, a Víctor Rubido, por ese magnífico pregón que realizaba el día 24. Y yo creo que ya, aunque no lo he escuchado aún, voy a poder agradecerle a nuestra mantenedora, primero, su presencia aquí, que haya aceptado el reto de ser mantenedora de la Fiesta de las Letras. Una fiesta porque, bueno, me habéis escuchado muchas veces decir que la feria es relevante y de las mejores a nivel regional, pero yo creo que puedo decir y afirmar que tenemos una Fiesta de las Letras que es de carácter nacional por la importancia de los premios, por la antigüedad, por el carácter y la importancia de las personas que conforman los juradores de los diferentes certámenes. Pues ser mantenedora es una gran responsabilidad y para nosotros el pueblo de Tomelloso es un gran honor que Carmen haya aceptado este reto. Me consta que lo trae muy preparado y me consta que lo va a hacer magníficamente bien, por lo tanto, pues agradecerle que esté aquí, que disfrute de esa Fiesta de las Letras, que intente disfrutar de la Fiesta de las Letras, pero que también disfrute de su presencia en Tomelloso, que desde luego, si en esta ocasión no le va a dar tiempo, pues que venga otras muchas más en tono relajado, que Tomelloso es importante de ver, que Tomelloso tiene mucho que ofrecer y, por supuesto, pues ya decirle a los vecinos de Tomelloso que estamos trabajando en la Feria y Fiestas del 2025, que estamos evaluando ya todo aquello que no ha salido perfecto en esta Feria y Fiestas 2024, que intentamos que sea del agrado de todos y que, por supuesto, que nadie quede descontento. Espacio ofrecido por Quisoteos.